Mañana lunes y toda la semana de 13 a 14, somos boca a la tira, allí va peleando Romero, ganó la pelota, vivo Gago, se viene con el balón, atención Chávez comandante, vaya comandante, centro al medio, Carrizo, gol, 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 gol El Vasco le dio una nueva vida, aprovechó la corrida guapa, la entrega total del comandante, cruzó la pelota Chávez, de izquierda al centro, se pasó Caleri y venía Carrizo para ejecutar una canallada del Pachi, que de zurda la pone sobre el ángulo y todo empezaba también con una mordida de Gago, así un Boca colectivo se ilusiona, así un Boca solidario puede ir por más, Boca 1, Quilmes, Quilmes 0, es pura espuma la bombonera, es pura locura, a una semana del Superclásico. Aprovechando oportunidades, Gago tirándose al piso, quitando un balón extraordinario en la zona limpia porque la tomó Chávez, empezó a acelerar y fue imparable.